Hola, buenas a todos. Soy Ángel, integrante de Soft Combat Barcelona, psicólogo y actualmente en este momento estamos realizando una actividad con la Asociación Sin Ánimo de Lucro Asperger Cataluña y es por eso que en este momento de lo especial voy a aprovechar para comentaros los beneficios psicológicos y físicos de Soft Combat como deporte. Los beneficios del Soft Combat se pueden dividir en tres patas. Estos beneficios, si bien los primeros, los beneficios del deporte como tal, están muy estudiados y son de carácter general, otros beneficios como los beneficios derivados del deporte al aire libre y los beneficios derivados de los deportes de combate son menos estudiados, están menos conocidos por el público general pero cada vez están siendo más importantes para la investigación. En este caso, dentro del concepto de Soft Combat se unen estos tres beneficios y para dejarlo más claro y para que sea más sencillo voy a dividirlos primero en los beneficios que otorga el hecho de que sea el combate uno contra uno como el combate por equipos. Si bien el Soft Combat se puede dar en amplias modalidades y se puede hacer diferentes actividades dentro de esto. Respecto a los beneficios de uno contra uno, primero cabría empezar por los beneficios físicos. Los beneficios físicos del Soft Combat empiezan por el hecho de que es un deporte muy explosivo, a diferencia de los deportes de fondo como puede ser correr, el fútbol, incluso hasta cierto nivel deportes como rugby, incluso son también de fondo. El Soft Combat es exclusivamente explosivo, es decir, requiere poco movimiento en intervalos cortos pero muy potentes. Esto hace, a diferencia de los deportes de fondo, beneficios como un aumento en la agilidad y la eficacia psicomotriz. Esto se debe a que los movimientos cortos mucho más potentes y mucho más afinados requieren una mayor agilidad y sobre todo una mayor eficacia a nivel de control físico. Aparte de esto, también cabe destacar que el Soft Combat se hace beneficiario de un gran aliciente, a diferencia de otros deportes de combate como puede ser boxeo o taekwondo, por el hecho de que se utilizan buffers. Estos buffers son básicamente las espadas hechas con un material lo suficientemente blando como para producir nulo o mínimo daño. Es por esto que, a diferencia de estos deportes de combate que sí requieren o pueden causar cierto sufrimiento, este se ve mucho más minimizado, por lo cual es mucho más seguro y es mucho más beneficioso, incluso a nivel psicológico, el hecho de realizarlo. Como beneficios psicológicos, que habría empezar por el beneficio del control percibido. El control percibido se entiende como el entendimiento del control que tienes tú sobre la situación que te rodea. Este control, las sociedades actuales más modernas, va desapareciendo con el avance de la edad. Este control se desvanece por causas porque no podemos controlar o no podemos solucionar problemas a corto plazo y que den resultados, sino que suelen ser problemas a largo plazo, que no vemos los resultados inmediatamente y esto puede producir que tengamos cierto sentimiento de descontrol a lo largo de nuestra vida. Deportes de confrontación, como es este, entendido la confrontación como una situación en la que tienes que detener a tu rival son útiles para conseguir ganar en el día a día metas directas, concretas y específicas que te pueden llevar a sentir un mayor control sobre tu propia vida. Añadido a este control percibido sobre tu vida, podemos añadir el antes mencionado control sobre el propio cuerpo. Y, sobre todo, podemos añadir el control de entendimiento que tenemos del contrario. El contrario, en un deporte de conflicto es extremadamente importante, es el otro 50%. En este caso, el hecho de que soft combat sea un deporte de combate, pero no sea un deporte peligroso ni doloroso a grandes rasgos, beneficia el hecho de que podamos mantener una relación más segura con él sin el peligro o el miedo a sufrir más daño del que deberíamos. Añadido a esto, cabría destacar el aumento o la experimentación de la afectividad negativa y positiva. La afectividad, simplemente positiva o negativa, es la capacidad para sentir estos sentimientos básicos, ya sea a nivel positivo o a nivel negativo. A nivel positivo, el cumplimiento de metas y las victorias que derivan del soft combat, benefician para el día a día. A nivel negativo, el uso de la ira y las emociones negativas como expresión dentro de un contexto de deporte de combate, permite precisamente experimentar estas emociones en un entorno controlado en el que no se dan situaciones de ira extrema o descontrol que caben, que pueden ir acabando en algún tipo de sufrimiento o confrontación real. Siguiendo con la idea de la ira y la confianza con el otro, podemos destacar, por supuesto, el control del helado, que es simplemente la confianza que sentimos en otro usuario de la misma experiencia en la realización de ésta, de la misma forma que tenemos que confiar en la persona que sujeta la cuerda cuando hacemos escalada o en nuestros compañeros cuando hacemos buceo para que nos expliquen situaciones de posible peligro, en soft combat tenemos y es extremadamente necesario una confianza absoluta por el contrincante. Si bien es cierto que este deporte no produce mayor riesgo, no deja de ser cierto también que es un deporte de confrontación. Por ello, como todos los deportes de combate, las relaciones que se producen en el ámbito del soft combat son bastante más fuertes que en deportes a largo plazo o deportes de equipo. Porque en este sentido tenemos una confrontación directa, un conocimiento directo del contrincante y tenemos, como ya he explicado antes, que sentir emociones negativas, emociones potentes por el contrincante para poder realizarlo siempre. Y esto, de nuevo, en un entorno controlado, produce una mejora emocional personal e interpersonal. Dentro de lo que acabo de comentar, es importante especificar también sobre el control de la ira. Como ya he mencionado, en estas situaciones, para combatir en cualquier tipo de combate es extremadamente necesario cierto sentimiento de ira, cierto sentimiento de confrontación. Pero el problema de la vida cotidiana actual que tenemos es que no tenemos momentos en los que experimentar estas emociones de forma controlada y segura. Es por esto que al no haber experimentado y no conocernos a nosotros mismos en estas situaciones, se pueden producir situaciones de explosión en la vida cotidiana. Se ha demostrado que pequeñas actividades o deportes o experimentaciones de ira o cualquier otro tipo de emoción negativa de forma controlada y consciente producen que la persona sea más consciente y entienda mejor sus propias emociones en situaciones en las que otra persona que no tuviese esa experiencia podría dejar el control de lado y explotar simplemente. Hasta aquí eran los beneficios tanto físicos como psicológicos del deporte de softcombat, simplemente en uno contra uno. Ahora cabe destacar la otra vertiente de softcombat que es el deporte por equipos. La actividad por equipos es bastante compleja y a diferencia de otros deportes por equipos, aquí cada persona puede tener un rol diferente. Al fin y al cabo esto no deja de ser un combate por equipos en la que prima la decisión y la estrategia. Además, cada persona tiene diferentes capacidades y no solo eso, sino que tiene diferentes armas, diferentes utensilios con los que enfrentar. Dentro de los beneficios psicológicos del combate por equipos, está primero el poder sobrar, externalizar un exceso de estrés. Esto se debe a que, como bien es sabido por el público general, actualmente el estrés es uno de los mayores problemas de las sociedades modernas. Existen dos formas de confrontar este estrés en las sociedades actuales. Una es por disminución de estrés, es decir, actividades como la relajación, meditación, yoga y otra es por el exceso de estrés, la expulsión de estrés, la expulsión de esta energía sobrante. También se ha demostrado por diversos experimentos que la expulsión de estrés de forma controlada es más beneficiosa que el control directo como puede ser, como ya he mencionado, actividades como el yoga. Esto se debe a que el estrés es una emoción natural, es un exceso energético que se produce en las personas de forma cotidiana y se da en todas las personas y es necesario que todos nosotros podamos quemar este exceso de energía en una actividad que sea más o menos cotidiana. En este caso y por equipos también es muy beneficioso para la psique, para la capacidad psicológica de las personas respecto a la memoria operativa. La memoria operativa no es más que la parte de la memoria que el cerebro guarda para el control inmediato. De la misma forma que en el momento en el que tú estás jugando una partida de ajedrez, si no eres un genio y no estás pensando en las 40 movimientos siguientes, tú estás teniendo en cuenta en tu mente está un mapa concreto con todas las piezas y las posibilidades o no que tendrías de movimiento. En el deporte por equipos de soft combat se da la misma situación, diferentes personas con diferentes utensilios, con diferentes roles y diferentes objetivos. Esto requiere que cada persona tenga en cuenta la disposición de sus compañeros y las capacidades de los mismos. Esto es tan importante que de hecho los mejores luchadores de soft combat por equipos no son los que mejor combaten por sí mismos, sino los que más son capaces de mantener este mapa mental y mejor son capaces de mover sus piezas, en este caso los integrantes del equipo, a tenor de la batalla y recordar exactamente qué movimientos pueden darse. También la memoria operativa se entrena en soft combat, incluso en la lucha personal uno contra uno al tener que memorizar tus movimientos, los movimientos del contrario y tu situación espacial. A nivel psicológico está muy denostado actualmente la competitividad. La competitividad es cierto que estudiada y entendida de forma negativa es muy dañina, incluso en las sociedades actuales. Sin embargo, igual que el estrés, es algo cotidiano, es algo natural, que debemos controlar y debemos utilizar de la forma más adecuada. Es por esto que en esta situación, en una situación de soft combat, que es un deporte de combate, que es un deporte altamente competitivo, unido al hecho del conocimiento y la confianza obligadas que tienes que tener por el contrario, estas dos situaciones unidas lo que producen es precisamente utilizar la competitividad de forma positiva. Además, al trabajar en equipo, lo que conseguimos es que en vez de un concepto de yo contra los demás que se puede dar en una vida cotidiana y solitaria, obtenemos un beneficio de nosotros contra ellos. Esto, por supuesto, es alargable a cualquier trabajo en equipo, pero en soft combat se produce con más intensidad emocional. Por último, me gustaría explicar los beneficios que tiene en equipo para la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es más que simplemente la capacidad de entender tus propias emociones y las emociones externas de los demás. Como ya por todo lo que ya he mencionado antes, este es un deporte muy activo a nivel emocional, requiere confianza, requiere conflicto, requiere el uso de la ira y también de la tranquilidad y sobre todo del control. Es por esto que la inteligencia emocional es de las cosas que más se entrenan en el entrenamiento de soft combat. Por último, me gustaría decir, como ya he mencionado al principio, que soft combat como deporte de combate es innegablemente el más seguro, simplemente porque no utilizamos nuestras manos, no utilizamos nuestras piernas y tampoco atacamos a puntos débiles como puede ser la cabeza, como por ejemplo en el boxeo. Aquí los utensilios están acolchados, muy acolchados, no se permite dar en puntos débiles y además en cualquier situación en la que se produzca una mínima herida o un mínimo exceso de sufrimiento por cualquier persona, se para la actividad en el momento y se mantiene. Esto se hace precisamente para mantener el buen estado emocional de los integrantes y que no se produzcan problemas explosivos. También me gustaría indicar que el soft combat es uno de los deportes más completos que se pueden descubrir actualmente. Esto es simplemente por la cantidad de opciones que permite. Hola de nuevo chicos, soy de nuevo Ángel de soft combat y estamos aquí con nuestros compañeros con los cuales hemos realizado la actividad Asperger Cataluña de hoy mismo. ¿Qué os ha parecido? Primero presentas por favor. Hola, soy Natalia, trabajo en la selección Asperger y no nos ha gustado mucho. Esta mañana han venido las más adultos y por la tarde sí que es verdad que hayamos un montón porque venían jóvenes entre 14 y 19 años pero les ha gustado muchísimo. Muy dinámico, muy bien trabajo en equipo y hay mucho trabajo que habéis realizado también vosotros para poderlos acompañar. Sé que muy agradecidos de verdad. Había mucha gente y hemos conseguido sacar la... gracias al esfuerzo de nuestro equipo. Sí, sí. Muy bien, yo me llamo Pilar, soy presidenta de Asperger Cataluña y tengo dos hijos que la mayor de las cuales está aquí haciendo, ha hecho la actividad con vosotros y está encantadísima, se lo ha pasado súper bien. Bueno, pues a ella le gusta mucho hacer ejercicio, actividad física y todo esto lo ha disfrutado muchísimo. Y bueno, pues también han hecho manualidades, han hecho toda una serie de cosas que bueno, todo lo que decía Natalia, el trabajo en equipo les ha encantado, se lo han pasado bomba. No es para nada peligroso, las espadas no hieren, no matan, no cortan. La verdad es que se trata de una actividad súper divertida. Vamos, que yo tengo ganas de cuando lo hacéis para los adultos, ¿no? Perfecto, lo tenemos que apuntar. Venga. Vale, pues muchas gracias chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.